Al igual que los ex trabajadores del Seguro Popular, el Gobierno del Estado aún mantiene incertidumbre sobre la liquidación o contratación del personal, señaló la Secretaria de Finanzas y Planeación, CEFI Plan, Johané Torres Muñoz. Estimó que la liquidación de los más de 160 trabajadores asciende a unos 10 millones de pesos que desconocen saldrá de las arcas federales o estatales. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de pesos, 168 empleados aproximadamente que están en esa, digamos, incertidumbre jurídica, pero que tenemos que verlo dentro del proceso de la liquidación del ente. Hay la opción de la contratación en la Secretaría de Salud. Te digo, todavía no nos han mandado los lineamientos a nivel federal, cómo deban de efectuarse estas liquidaciones. No sabemos si es la federación la que va a mandar ese dinero de las liquidaciones o en cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Como les comento, estamos tratando de cubrir todos los ángulos, ¿verdad?, para poder darle a todos los extrabajadores, pues, una... La extinción de los Régimen de Protección Social en Salud, Seguro Popular, dejó a la deriva a los empleados que culminaron sus contratos, pero que no han recibido la baja formal, toda vez que dicho organismo, ahora denominado INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, quedó sin representación en Quintana Roo, para Notivisión Rosy Dorado.